Música Curvicolombia es el primer certamen para mujeres curvilínea es una nueva tendencia que queremos nosotros crear y que creamos para romper los estereotipos de belleza impuestos ante la sociedad y más que todo los certámenes de belleza que es donde inicia todo este empoderamiento de la mujer y de la belleza femenina Música Primero es crear esa conciencia de la mujer que pues realmente es una belleza real que no tienen que tener unas medidas definidas un 90-60-90 para encajar en el mundo de la belleza y del modelaje entonces pues realmente nosotros abrimos este espacio para las mujeres curvilíneas que son las mujeres de curvas definidas y cuerpo armonioso Llevamos a cabo un casting en la ciudad de Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá donde pues realmente tuvimos una gran acogida de todas estas bellezas curvi a nivel nacional y pues las niñas seleccionadas de estos castings vienen a congregarse este fin de semana a Bogotá y para su presentación posterior el 19 de octubre Música El 16 de diciembre va a ser nuestro certamen de coronación el preparador oficial de la señorita Colombia es quien lleva todo el proceso con nuestras candidatas nuestros parámetros son completamente diferentes pueden tener una de entre 18 y 35 años pueden tener hijos, también estar casadas la altura promedio es de 1.60 en adelante entonces pues realmente estamos abriendo todos estos parámetros para que estas niñas ese día puedan mostrar que la belleza realmente no tiene medidas Música Bueno, nuestras redes sociales es en Facebook Curvy Colombia Instagram Curvy-Alpiso Colombia nuestra página de internet es www.curvicolombia.com entonces pues también es una invitación a todas las niñas curvilínea del país que aún están en la convocatoria abierta Música 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 Música